La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos. De San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7. Canal Alas TV San Juan. Por streaming, changomovil.net y contratiempos. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días. Bueno, estamos esperando hasta el próximo domingo donde vamos a tener el debate final. En un año donde ha habido muchas elecciones. Pero este debate final entre los dos candidatos que van a la voluntad. Esto es mi ley y masa. Vamos a ver. Hay gente que dice que inciden los debates. En los resultados hay otros que dicen que no inciden para nada. Esto es relativo, como todas las cosas. Hay alguien que tiene la camiseta puesta. Tiene intereses o no. Tiene el voto definido. Tendría que pasar algo muy escabroso. Tendría que pasar algo... Un papelón, no sé, que tiene que pasar. Para que incida notablemente. Algunos son epidérmicos. El caso, como lo hemos comentado, de Kennedy con Nixon. En el debate, en el segundo, el debate principal, Nixon estaba decaído. Y se notó. Además, se había ido grave error. Sin afeitarse. Estaba con una presentación que al lado de Kennedy se notó, incidió mucho. Y perdió la elección. Después, cuando gana la elección, tras la muerte del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, incide mucho el comportamiento de los demócratas que hicieron la vida imposible a Nixon. Porque visitaba a China, incorporaba a China en el mundo desarrollado. Y eso fue muy importante. Para él, para Estados Unidos, pero no para el partido demócrata. Y a partir de ahí, el periodo con el caso Watergate, en realidad fue una cama que le hicieron, pero por lo del chino. Y tuvo que irse. Ya está. Aquí vamos a ver qué dicen en el debate. Habida cuenta que no se han debatido temas trascendentales en la Argentina. Son todos temas coyunturales, de paso. Porque está muy asustado el pueblo. No se puede comprar un kilo de carne. Un kilo de tomate vale mil pesos. La economía está desenfrenada, dislocada. Y para colmo, en el caso de Massa, le están tocando las peores. Porque ya, si es final de bandera verde, ya que la diferencia entre cualquiera de los dos sería dos o tres puntos, según las encuestas. Algunos para Millet, otros para Massa. Sobre ese, imaginemos una carrera de caballo, ahí no puede haber una caída, no puede haber absolutamente nada. Es el final. Le aparece a Massa un escándalo. ¿Cuál? El escándalo de los combustibles. No hay peor cosa para un ciudadano que se mueve en auto hoy en día, que trabajan, camiones, que no aparezca la nafta. Y cuando aparece, aparece encarecida. Ya lo hemos sufrido. En los 40 años de democracia, recordemos, la inflación, la hiperinflación, y también los tarifazos, el desabastecimiento, y cuando la nafta empieza a escasear. Este es un escándalo para Massa. Y el otro escándalo es cuando el periodismo refleja que tiene muchos contactos y amigos dentro del poder judicial. A partir de ahí aparece la fobia, el trauma, el susto, porque venimos con una vicepresidenta que ha sido presidente que se dedica a litigar directamente con la justicia. Y se han olvidado de gobernar el país. Entonces la gente ya tiene miedo. Dice, bueno, pero si va a manejar, va a elegir, y va a dictaminar el dictamen de los jueces, quiere decir que en los próximos cuatro, ocho, ochenta años, nos vamos a pasar discutiendo lo que nos pasó en los últimos ochenta años. Otro problema para Massa. Y ahora aparece el peor, el peor escándalo. Hay un diputado que se llama Taylade. Ese diputado es confidente de Cristina Fernández. La ordena, obviamente, que es de Cristina Fernández, dedicate a ensuciar a la corte. Dedicate absolutamente porque le vamos a hacer un juicio a la corte suprema. Resentida, porque ya tiene una condena encima, más las que se le van a venir, no admite que le esté pasando esto, y más en el final de su carrera política. Por más que digan, y hasta Massa lo ha dicho, que va a ver las cosas desde afuera, yo creo que las va a ver desde adentro, pero hay que esperar. ¿Y Taylade? ¿Qué es? ¿Es un diputado? Ha sido reelegido ahora, porque se negocian cargos. Taylade es un espía. Ha estado en la AFI. Todo el mundo, Estados Unidos tiene la CIA, Israel tiene Mossad, que lo sorprendieron esta vez, el grupo Hamas, porque está metido en el problema que tiene Israel con el presidente Netanyahu. Me diría, Israel no lo quiere, bueno, pero ese es otro tema. Y la AFI, que alguna vez fue la SIDE, hay un montón, pero un montón de terroristas, y a veces se ejecutan entre ellos, como le pasó al Lauchón, lo mataron. Es otro mundo eso. Pero es la inteligencia del Estado para cuidar al Estado y para cuidar a los argentinos. no es para la alcahuetería política, ni tampoco para hacerle daño a la corte, o para hacerle daño a lo que ha pasado ahora. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué? Es la punta de un aire. Se ha abierto, este, todo, se están abriendo un frente que nos llevan a límites insospechados sobre las cosas que nos vamos a enterar ¿cuándo? En los próximos días. Donde hay un fiscal, policista, que ha empezado a mostrar las carpetas, 1250 carpetas de actitudes, acciones de gente de la AFI. ¿Quién? ¿Sancheta? Sancheta es un ex policía que estaba metido en todo este lío de buscar y espiar. Empezaron a hacer espionaje. ¿A quién? ¿A quién espiaban? A políticos, a deportistas, a periodistas, a gente de la oposición, a empresarios, a todos, a mí, a vos, a todos. ¿Maldados por quién? Ya sabemos. Y este Sancheta, por un muy buen trabajo del fiscal, dan con él. De acuerdo a otros dos tipos que de emisiones venían hackeando algunos celulares. Eso lo llevó a Sancheta. Sancheta está detenido. Y Sancheta cantó, habló. Y hoy la justicia en sus manos tiene nada más y nada menos que un montón de pendrive, celulares, carpetas, chat, que comprometen seriamente al diputado Taylade y a uno de los principales dirigentes y referentes de la cámpora. Después está Fabián con Rodríguez, ese alto dirigente de la cámpora. Ahí tienen uno. Sancheta que está preso, dos. Taylade, tres. Hoy la oposición, ayer la oposición quería directamente pedir el desafuero, después se calmaron. Porque dicen que se van a tomar el tiempo suficiente y van a seguir los pasos de la justicia. Seguramente este hombre lo van a echar por inhabilidad moral. Este, cazador casado, este, enviado por la vicepresidenta, este, y si no, veamos lo que pasó ayer. La estampida, después de la estampida del escándalo, se retiraron, el oficialismo se retiró, y con ello se retiró la intención de hacer un juicio a la coste. Porque ahora están todos metidos, todos comprometidos. Insisto, para que la señora, señor, no se compliquen en estos temas. Hay espías, un país necesita el espionaje, pero no es espionaje interno, no es para utilizarlo en la contienda política interna, esto es lo que viene pasando desde los que vinieron del sur, nos dejaron sin norte, los Kirchner, esa es la característica de ellos. Y aquí apareció, no sé si la mentira tiene patas cortas o patas largas, pero tarde o temprano aflora la verdad. Cosa que lo he leído, no he visto que diga absolutamente nada la vicepresidenta en su libro, sinceramente. Nosotros decimos, sinceramente, lo que se viene es tratar de conocer toda esta materia de espionaje, esta persecución que nos lleva a tensión, nos lleva hasta Nisman, quien no se suicidó, lo suicidaron, lo asesinaron. Hasta ahí y mucho más. Podría llegar esto también ante la investigación, hasta ahora impune el hecho, de los dos golpes que recibió la comunidad judía en la Argentina, la Daya y la AMIA. Fíjense el túnel, la luz del túnel no es que hay una salida ni una locomotora que viene, es empezar a escarbar como en el caso de los cuadernos, como en el caso de la ruta del dinero K, se van con un escándalo, todo ese escándalo hoy lo envuelve a masa. Las que ayer dimos a conocer, las encuestas están ahí, ahí, lo que pasa es que se han equivocado pero después acertaron. Están cabeza a cabeza, están dos puntos Millet, dos puntos masa, ahí están. Vamos a ver si esto incide y si le sumamos que al final es una resta, la inflación. el estado anímico de la sociedad argentina está caída, sí, había un montón de aviones personales de primera línea, esos que tienen que van a verlo a boca en esa movilización, con 100.000 tipos que fueron al río de Janeiro, sí, pero hay un montón que son plataístas, hay mucha plata, muy mucha plata, bueno, no estamos ante eso, hoy estamos esperando este debate y la gente tendrá que optar porque ha bajado los votos en blanco, es decir, es lo más lógico, hay que votar, porque si no, como decíamos ayer, es una rendición incondicional de la democracia, uno tiene que votar, tiene que optar, y si es por el menos malo, y bueno, son los dirigentes que nosotros nos hemos generado, pero fíjense, estamos hablando de un altísimo referente de la Cámpora, haciendo espionaje, dos tipos del norte, hackeando, aquí en la Argentina hay mil millones de ciberataques por año, cualquier cosa, se desnaturalizó la sociedad, el país, a través del pensamiento mágico, y que es el pensamiento mágico, que creo, lo que me imagino, por más desopilante que sea, eso lo puedo llegar a ser realidad, esa no es una utopía, que es la visión, para ver, cómo podemos llegar a lo mejor, al contrario, es una distopía, la distopía, es exactamente, lo peor que nos puede pasar, la distopía, estamos, entre lo que fue la utopía, y la distopía, ahí está, ojalá que el árbol, no nos tape el bosque, y podamos ver, un poquito más allá, como decía Ortega, más allá de la análisis de Cleopatra, hasta mañana, gracias. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá, mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán, escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Escándalo, escándalo, soy como soy Escándalo, 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 por donde voy No me interesa que te tome por sorpresa, un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana, yo soy el que decide sí o no Si pienso mal, no me tiene preocupado, de todo lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente, y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo La columna de Juan Carlos Malís Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos De San Juan, la Argentina y el mundo De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 Por Radio Alas, 101.7 Canal Alas TV San Juan Por streaming, changomovil.net y contratiempo Los portales líderes en la provincia La columna de Juan Carlos Malís Para saber más, en serio